Perfecto, nosotros vamos a hablar a continuación de esto que llega como una convocatoria, sin duda alguna, a los profesionales en tema de posgrado. Y es que por quinto año consecutivo, el Ministerio de Educación hace esta convocatoria pública, gestión 2018, 100 becas de estudio de posgrado en las áreas científica, tecnológica y también de salud. Vamos a conocer los detalles y tenemos en esta oportunidad al Viceministro de Educación Superior que nos acompaña acá en los estudios, está con nosotros Eduardo Cortés, en todo caso. Viceministro, bienvenido, ¿cómo está? Es un gusto, buenas noches. Muy buenas noches Gabriela y también a toda la teleaudiencia, es un placer estar en este programa la noche al día. Para mí es un gusto que nos acompañe y de hecho los temas que usted ahora nos va a dar a conocer son de mucha importancia para la sociedad, para los profesionales. ¿Cómo hacen esta convocatoria, Viceministro? ¿Cómo surge? Porque ya es la quinta ocasión que ustedes convocan. Sí, efectivamente es un tema inédito que nunca en la historia de nuestro país se ha otorgado estas becas de posgrado. Fundamentalmente el objetivo de este programa de 100 becas de estudios de posgrado en áreas científica, tecnológica y de salud, tiene el propósito de especializar a nuestros mejores profesionales de Bolivia en las mejores universidades del mundo. Este programa ha arrancado el año 2014 con un decreto supremo a través del cual los tres primeros años estos programas de posgrado en el exterior estaban orientados solamente para el área de ciencia y tecnología, a fin de poder avanzar en nuestra agenda patriótica y de poder también concretar nuestra soberanía científica, alimentaria y de salud. En estas tres primeras versiones, se interro, eran para el área simplemente de ciencia y tecnología. El año 2017, nuestro presidente decide modificar este decreto y se incluye al área de salud, entendiendo que estamos construyendo hospitales primeros, segundos, terceros e inclusive de cuarto nivel. Son becas que permiten postularse a los mejores profesionales de Bolivia y de las diferentes universidades de nuestro sistema universitario boliviano para que puedan acceder a becas en las 300 mejores universidades del mundo, tomando en cuenta el ranking de Shanghai, que es un ranking referencial de las mejores universidades. Es decir, una persona que ha sido seleccionada para una beca tiene que buscar una de las 300 mejores universidades del mundo y de hecho eso se ha llegado a concretar porque en la primera, segunda, tercera y cuarta versión ya se han ubicado en universidades de alto nivel, universidades de Alemania, universidades de Canadá, de Estados Unidos, del Reino Unido, de Italia, de Francia, de España, inclusive de Australia y bueno, ya han llegado algunos profesionales después de concluir sus estudios de postgrado y algunos de ellos, o la mayor parte de los que han regresado ya están cumpliendo una función en un ministerio o una empresa estratégica de nuestro estado plurinacional. Mire, la lectura que siempre hacemos ha empezado con un tema de industrialización, el estado, estamos con lo del litio, el mutún que se viene en agosto nada más y el inicio y el arranque y bueno, empezar a hablar de la agencia boliviana espacial, todos estos temas y cuando yo conversé con ellos me dicen, si necesitamos ir de la mano también con profesionales que puedan llevar adelante esto. Están respondiendo a estas precisamente necesidades. Viceministro, ¿por qué le digo esto? Porque dentro de las áreas, por ejemplo, tienen industrialización del litio, las especialidades electroquímica, química de procesos, o sea, por solo citar algunos de los ejemplos, en temas de recursos naturales y biodiversidad, temas de ingeniería geológica, metalurgia, automatización, en lo que se refiere a becas a nivel de doctorado, doctorado y ahora también en temas de salud, también en temas de salud. Sí, efectivamente, ¿cómo se desarrolla esta convocatoria o cómo hay que hacer para poder postularse? Primero, nosotros mandamos notas a los ministerios, a todos los ministerios y a las empresas estratégicas para que ellos nos hagan llegar un detalle de en qué áreas quieren que se especialice. El perfil que se necesita. Sí, y lógicamente, en función de ellos, sacamos la convocatoria. Y en el periodo de calificación de los postulantes también participan representantes de los ministerios, de las empresas estratégicas, pero fundamentalmente también el Viceministerio de Transparencia para demostrar ante la sociedad y ante el público y fundamentalmente ante los estudiantes de que este es un programa que se desarrolla con absoluta transparencia. Aquí se selecciona a los postulantes que, por sus propios méritos académicos, no hay otro tipo de condicionante, entonces van los mejores profesionales. Y por eso es que hemos tenido el éxito que lo podemos demostrar en el momento, que todos prácticamente los que han ido han vuelto y con buenos resultados en cuanto a su desempeño académico. Presidente, ministro, ¿tienen un estimado de cuántos profesionales durante estos cuatro años anteriores? ¿Cómo les ha ido? ¿Cuántos ya están acá? No sé, algunos de estos datos. Sí, mire, por ejemplo, en la primera convocatoria del 2014, se han seleccionado de los 100 a 53 profesionales. De los 53, 40 eran para maestría y dos para doctorado. De esos 42, ya han regresado 37. ¿37 profesionales? Sí, ya están en diferentes instituciones y han sido ubicados en empresas o entidades públicas 22. Mire, cuando regresan, inmediatamente se les da trabajo en una de esas instituciones y ellos tienen que trabajar por el doble del tiempo que ha durado la beca. Pero lo importante es que no trabajan gratis, sino que son funcionarios de esa institución. Entonces, les ubican prácticamente de acuerdo a su perfil profesional. En la segunda convocatoria han sido seleccionados 57, pero simplemente 45 consiguieron los espacios en las universidades del extranjero. 40 para maestría y 5 para doctorado. Regresaron al país 21. De esos 21, 18 ya están trabajando. La tercera convocatoria, como es del año 2016, solamente fueron seleccionados 30. Consiguieron espacios en las universidades 26, 25 para maestría y uno para doctorado. Y de esa convocatoria solamente regresó uno. Y ese uno ya está trabajando. La cuarta convocatoria ya hemos incluido el tema de salud. Ah, en la anterior ya se incluía. Sí, y bueno, en este momento esa gente que hemos seleccionado de la gestión 2017 está buscando las universidades. Algunos ya han conseguido, otros tienen todo este año y parte del próximo año para ubicarse. En el área de salud es un poco más complicado porque no van a universidades, sino van a centros hospitalarios. Y ahí estamos coordinando con el Ministerio de Salud para poderlos ubicar en los mejores centros hospitalarios del mundo. Y hemos conseguido algunos de ellos. Pero bueno, ellos han ido para hacer, los médicos van para hacer especialidades y subespecialidades. Que equivale a decir maestrías y doctorados. Y este año, bueno, estamos lanzando la convocatoria. Esa convocatoria la hemos lanzado el 22 de julio y tiene una fecha de vencimiento el 14 de septiembre. Prácticamente dos meses. Y bueno, aquí tenemos un tríptico. Es fácil ahora postularse. Inclusive cada vez vamos desburocratizando. Vamos facilitando las cosas. Se hace la postulación en línea. Prácticamente de manera digital. Llenan su hoja de vida. Presentan algunos documentos. Y lógicamente se hace una evaluación del desempeño académico. Y en función de ello se sigue un proceso hasta seleccionables. ¿Ustedes para elegir a determinado profesional? Porque solo para conocer alguno de los requisitos. La nacionalidad boliviana, tener hasta 35 años de edad en el caso de las maestrías. Y 45 para los programas de doctorado dentro de la convocatoria. Y luego los requisitos que ustedes van pidiendo. Me imagino, ¿qué es lo que se evalúa en esto? ¿Qué es lo que más? Me decían los mejores profesionales. ¿Quiénes son los mejores? ¿Cómo hacen? ¿Quiénes se evalúan? Porque me decía también tenemos que hacerlo de manera más transparente. Que se muestre que existe ese equilibrio. Sí, ellos tienen que llenar su hoja de vida y adjuntar documentación. Primero el tema de su nacionalidad. Luego deben presentar un certificado que acredite las notas que han obtenido en su universidad a través de su modalidad de graduación. Si trabajo dirigido, cuánto ha sido la nota. Tienen que adjuntar un certificado de su universidad de origen que indique en qué puesto, qué puesto ha ocupado dentro de su grupo generacional. Por ejemplo, dentro del grupo de estudiantes del mismo curso, en qué puesto es el primer alumno, ha sido el segundo, el tercero o el cuarto. Tienen que adjuntar también una certificación de su universidad de origen que informe cuál ha sido el promedio de su desempeño académico. Cuánto ha sido el promedio de notas que ha obtenido durante su periodo de estudio. Después también tiene, eso es lo básico, ahí se califica. Después hay otra información también que se toma en cuenta que es su formación en otro idioma. Miren, en el caso de que así no dominen un idioma extranjero, sí tienen la posibilidad de ir porque dentro de este programa, al margen de cubrir todos, la inversión, todo el costo que significa ese tipo de formación, también se le apoya con el tema del mejoramiento de su idioma. De desarrollar cursos. Y fíjense en el tema este de qué es lo que cubre la beca, eso es interesante. Nosotros como Ministerio de Educación estamos autorizados hasta invertir 50 mil dólares por año para ese becario. Si la beca dura para un doctorado 5 años, podéis invertir 50 mil dólares por año. Si dura 2 años, bueno, será 100 mil o tal vez menos porque ¿qué es lo que cubre? Prácticamente todo. La matriculación, la colegiatura, los pasajes de ida y vuelta, el tema del alojamiento, el tema de la alimentación, el tema de gastos en trabajos de investigación, bibliografía, prácticamente el becario no tiene mayores gastos ahí en los lugares donde van a desarrollar esa formación por gradual. A tomar en cuenta entonces, ya conocemos todos los detalles, esto es hasta el 14 me decía, ¿no? Sí, hasta el 14 de septiembre. 14 de septiembre y las especialidades, la manera en la que uno tiene que ver los requisitos en el Ministerio de Educación o también, me imagino, en la página del Ministerio de Educación. Viceministro, ha sido un verdadero gusto, vamos a estar muy atentos obviamente a los resultados que nos tienen ya en la segunda etapa, la selección, porque esto lo decía, hay que transparentarlo y que mejor también ir publicándolo. Sí, yo termino con esto, Gabriela. Lo que queremos hacer como Ministerio y lógicamente eso es lo que nos encomienda nuestro presidente es seguir avanzando en esta revolución educativa y motivar a nuestros profesionales, a los mejores profesionales para que se esmeren, para que se dediquen, para que actúen con mucha responsabilidad pensando de que cuando sean profesionales van a tener una oportunidad que nunca antes se lo ha tenido en Bolivia. Yo me imagino, ni usted ni yo hemos tenido ese tipo de oportunidad. Cuando queríamos hacer una maestría, teníamos que sacar platita de nuestro bolsillo y hacerlo. Imagínese, ahora invertir hasta 50 mil dólares es algo espectacular. Entonces, jóvenes profesionales, les pedimos de que se postulen y lógicamente les garantizamos que las cosas son totalmente transparentes. Ha sido un gusto, Viceministro. Siempre bienvenido.